¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Se ven y para aquí este nuevo vídeo y como veis, una nueva vídeo reacción y esta vez es la de un amigo, es la del especial Halloween, el rap más bien, el rap del especial Halloween de León Pícaron. Os tengo que decir que no he visto el vídeo, ¿vale? Él nos ha pasado el vídeo para que podamos reaccionar sin necesidad de estar ahí con el tiempo en el culo, ¿vale? Entonces, no lo he visto porque me parece un rap bastante interesante de ver por primera vez. Sí es cierto que él, mientras estuvo haciendo el rap, me enseñó lo que es la base, me enseñó el estribillo, pero lo que es la canción por completo no la he llegado a escuchar ni ver. Me pasó un poquito también lo que era la animación, pero no me la pasó por completo, solo me pasó una alfa que era una escena de dos segundos con el programa que se estaba haciendo esa animación. Pero bueno, me parece bastante interesante este rap porque es la luz y la oscuridad, es decir, va a dar los dos puntos de vista. Va a decir las cosas buenas de la luz y las cosas buenas que tiene la oscuridad, las ventajas y las desventajas de dicho lado, ¿no? Del gym y el jam. Ya sabéis que el gym y el jam es la luz y la oscuridad, pero también hay algo que tiene la oscuridad que es un poco de luz y la luz tiene un poco de oscuridad. Entonces, no sé muy bien cómo va a ser la letra de este rap, pero seguramente sea de eso, ¿no? Será de las cosas buenas, el por qué te tienes que ir a la luz y por qué te tienes que ir a la oscuridad, ¿no? Entonces, no sé si va a ser un rap, pues, enseñando, no sé, una pizarra o lo que sea, pero bueno, el caso es que seguramente haya una batalla porque los dos segundos esos que vi, pues, eran de una batalla de algo. Así que antes de nada, sé que llevo ya dos minutos aquí charlando, pero antes de nada, suscríbete y activa la campanilla para que te avise de todos mis futuros vídeos y directos que vaya subiendo. Hablando de directos, hoy voy a hacer un directo a las 21 horas en España, ¿vale? O sea, a las 9 de la noche, hora española, voy a hacer un directo y no los podéis perder porque es mi especial Halloween que voy a estar con León y con Rams jugando a Pacific, ese juego que traje unos meses, hacía unos directos hace unos meses y vamos a jugar a ese juego y vamos a intentar ya pasárnoslo de una maldita vez. Y ahora sí, no me enrollo mucho más que esto se está alargando mucho, vamos ahora con el rap. Vale, chicos, ya estamos aquí, como veis, el título es Luz y Oscuridad y vamos a darle ya al play y vamos a disfrutar de este pedazo de rap. Ahí está, León Picarón, pues caminando por un pueblo... ¡Ojo! ¿Qué se ha visto ahí? Sí, ahí están luchando contra un... ¡Oh! Ahí está Cartoon Cat, ahí está. Exacto, ¿veis? Está aquí dando los puntos de vista de... ¡Ojo! Ahí está Siren Head también, ¿vale? Vale, ojo que se ha sacado de... ¡Ja, ja! Se ha sacado de la manga la espada. Ha acabado con Siren Head, ¿vale? Bien, Cartoon Cat está dando un poco más de juego. Ahí está, ahora están dando los puntos de vista de la oscuridad. Vale. Vale, ahí está, se acabó, Cartoon Cat. ¡Eres eliminado! Eso también es verdad, ¿eh? Si tienes mucha oscuridad, eres más fuerte que nadie. ¡Ojo! ¿Ese es el primer coliseo? Ese no es el primer coliseo del mundo, León. Ahí está, León.exe, como no. Si tienes la virtud en toda su plenitud Deja atrás la inquietud de Jesús Y ahora viene la oscuridad Otra espada de la manga Vale, ahora va a haber... Exacto, va a haber una pelea entre León.exe Y León.exe Interesante Pues ya sabemos con quién vamos, ¿no? Yo voy con León.exe, no sé si vosotros A lo mejor ves con León.exe, ¿eh? Ahí está ¡Ojo! León.exe está jugando ya Lo ha llevado a la oscuridad Pero recuerda, León.exe Donde hay oscuridad Hay luz, así que... Vale, vale ¡Ojo! Los ojos blancos Vale Madre mía, o sea, ya se utiliza el teletransporte ¡Puñetazo a León.exe! ¡Ahí está, vamos! Vamos, lanzo un... No sé, un rayo Ahí está León.exe, ya está sufriendo ¡Ojo lo que le acaba de lanzar! ¿Sabéis lo que es eso? Es el poder Es el poder del maestro y el mío ¡Ojo, cuidado, eh! Es el juicio divino Y se acabó Ya se ha cargado a León.exe Y la luz Vuelve a prevalecer La luz vuelve a ganar Bueno, chicos Pues este ha sido el rap La verdad es que me ha gustado bastante Me esperaba un rap bastante bueno Y ha sido, pues eso Ha sido bastante bueno Porque León siempre hace Raps bastante buenos Espero que, bueno No me pongan copyright Que seguramente sí Pero bueno, no pasa nada El caso es que El caso es que Ha sido un rap bastante bueno Como ya os había dicho Iba a ser un poco Iba a explicar El por qué tienes que irte a la luz O por qué tienes que ser De la oscuridad Y yo sinceramente Estoy, pues No sé con qué quedarme La verdad Porque diréis Miniparaki ¿Cómo puedes no quedarte con la luz? Es decir Bueno, en mi caso Yo os puedo decir Que yo soy luz y oscuridad Ya sabéis que yo tengo dos lados Tengo una parte angelical Y una parte, pues, malvada Y además, encima Creepypástica Que no es una maldad pura Es una maldad Hecha Para los Creepypastas O sea Encima Es un poco especial Entonces No sé con cuál poder quedarme Yo creo que siempre tiene que haber un equilibrio No solo puede haber luz Ni oscuridad Porque sin luz No puede haber oscuridad Y sin oscuridad No puede haber luz Es decir Ambos Ambos poderes se necesitan Entonces Realmente Yo Yo siempre opto Por un equilibrio 100% Es decir Mitad oscuridad Y mitad luz Es decir Sin matar a nadie Pero si tampoco Yo que sé Salvar a todo el mundo Porque no se puede salvar a todo el mundo Eso hay que entenderlo muy bien Y es eso No se puede ser siempre tan Siempre bueno Ni siempre tan malo Es decir Siempre tiene que haber Un equilibrio Como siempre Así habrá paz Siempre Es decir Es que También es un poco Me Porque si hay oscuridad Eso significa Que va a haber sufrimiento Va a haber dolor Pero es que Tiene que existir El dolor Porque sin el dolor No puede existir La felicidad Entonces Es un poco raro Pero bueno Yo me decanto Por los dos poderes Me decanto Por el equilibrio Entre ambos poderes Y así pues Habría Pues sería un mundo Muchísimo mejor Pero bueno chicos No me enrollo mucho más Aunque bueno Ahora tengo que hacer el spam Suscríbete Y activa la campanilla Para que te avise De todos mis futuros Vídeos y directos Recuerda que hoy En hora española A las 9 de la noche Hora española Voy a hacer un directo Mi especial Halloween Que será con León Y Rams Jugando a Pacifi Intentando conseguir ya Quemar a todas las muñecas De una vez por todas A ver si nosotros Tres unidos Lo podemos conseguir Y muchísimas gracias Por haber estado en este vídeo Que yo no suelo subir vídeos Los domingos Pero bueno Es que como ha sido Un especial Halloween León ha subido un rap Pues hay que reaccionar A este rap Para Para vosotros Para que disfrutéis Vosotros De estos vídeos Que sé que os gustan Y dicho esto Suscribiros también Al canal de León Que es el autor De este vídeo ¿No? Obviamente Aunque ya seguramente Estéis suscritos Pero bueno Chicos No me enrollo mucho más Un saludo Un abrazo Os quiero un montón Y hasta la próxima Chavales 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 Chavales